El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Jesús Antonio Maciel Contreras, informó que trabajan en la creación de los manuales para la política de integridad de las empresas que conforman dicho gremio empresarial como parte de los estatutos que establece el Sistema Nacional Anticorrupción. Informó que será a partir del próximo lunes que 20 empresas adheridas a la Cámara que representa tomarán los cursos de capacitación para que tengan herramientas concretas plasmadas en un manual para el combate a la corrupción y el impulso de las políticas de integridad. El líder de la construcción en Michoacán ratificó que estudios nacionales señalan que las empresas del rubro pierden hasta 15 o 20% del gasto destinado a las obras por la corrupción. Señaló que el manual que contendrá las políticas de integridad de los socios de la CEMIC lo presentarán ante el Sistema Estatal Anticorrupción para que verifiquen que las normas están apegadas a sus lineamientos. Por su parte, Marco Antonio Medina, encargado de proyectos estratégicos de la CEMIC y responsable de la creación del citado manual, explicó que de acuerdo a la ley se denomina Programa de Integridad Compuesto por cuatro elementos, los mecanismos de organización, política y recursos humanos, código de ética e integridad de las empresas. Dijo que las sanciones a las faltas graves en la ley pueden llevar desde la desaparición de la empresa si resulta aprobada su participación en un acto de corrupción, penas legales de hasta 25 años de prisión al propietario y socios y multas económicas hasta por el orden de los 240 millones de pesos. Los empresarios coincidieron en que los citados elementos no deben ser más que el reflejo de la situación en la que opera la empresa para no incurrir en actos irregulares e impulsar el combate a la corrupción.